¿Qué es la sesión de la sesión? Es algo prioritario que todos los médicos que realizan un ultrasonido obstétrico deben tener la capacidad de hacer un tamizaje ecocardiográfico y nos referimos de manera universal, es decir, para toda paciente que se va a hacer algún ultrasonido obstétrico. Pero sabemos que nuestra sociedad también está conformada no solo por médicos hospitales, sino médicos interesados en el área del ultrasonido obstétrico. Me refiero a ginecostétras, de hecho, yo creo que la mayoría, y lo digo pues con certeza porque yo fui presidente de esta sociedad, con certeza la mayoría son ginecostétras, pero interesados y adentrados a esta área de la obstetricia. Me refiero a la medicina materna fetal. Bueno, entonces partiendo de eso, sabemos que dentro de lo que es el tamizaje cardíaco, que prácticamente ese fundamento se basa en los cortes ya descritos por Jäger hace tiempo, que han sido aceptados y difundidos, promulgados por sociedades como el ESOV y otras escuelas a nivel internacional y que ha mostrado una capacidad importante para hacer una detección de malformaciones cardíacas. Y que los médicos que hacemos ultrasonido obstétrico estamos, decía ya, orientados y obligados a hacer una búsqueda, pues protocolizada basado en este tamizaje cardíaco. Y a partir de aquí podemos tener resultados como, dependiendo de la preparación del médico, si él tiene una buena preparación, hacer un diagnóstico incluso de una patología cardíaca. Pero lo mínimo que esperamos de todos los médicos que están adentrados a esta área de la personografía en obstetricia, es que como mínimo tengamos la sospecha diagnóstica. Y a partir de aquí se derive a centros donde pueda llevarse a cabo una ecocardiografía avanzada, para entonces hacer un diagnóstico más preciso y un seguimiento, y preparar obviamente todo lo que se requiere para este feto, ¿no? Y hacer obviamente los estudios, los estudios que van a ameritar la precisión del diagnóstico y también de otras patologías que puedan estar agregadas. Incluyendo, sabemos la relación fuerte de las cardiopatías con las promosompatías. Entonces, dentro de este tamizaje cardíaco, es importante la evaluación de las cuatro cámaras. Y a eso nos queremos referir con esta charla, ¿no? Hay un hallazgo que puede ser considerado, se considera un hallazgo indirecto, secundario, incluso un hallazgo que puede ser sutil, como es una dominancia de cavidades derechas, pero que puede tener una repercusión o una relación con varias patologías que pueden ser importantes y de un pronóstico diverso, y que si no nos damos cuenta o si lo podemos, pudiéramos omitirlo. Y ahí es donde radica la importancia de esta charla, ¿no? A partir de este hallazgo que podemos encontrar en una evaluación de cuatro cámaras, y que más allá o más atrás de esas cuatro cámaras podemos tener hallazgos muy importantes. Entonces, los casos clínicos se enfocan precisamente a eso, partiendo de una dominancia de cavidades derechas, que es lo que podemos encontrar. Entonces, se va a hablar, se va a hacer el abordaje orientado a ese tema y con ese objetivo. Entonces, pues, delimitando cuáles son los objetivos y cuál es el alcance que queremos tener. Entonces, en primer turno, el doctor José Juan Quilantá nos va a hablar de lo que es la evaluación de las cuatro cámaras, la evaluación de ese camisaje cardíaco, dando más relevancia a las cuatro cámaras, y cómo definimos lo que es una dominancia de cavidades derechas. Posteriormente, el doctor Roberto de Anda nos va a presentar un caso clínico, partiendo, pues, de un hallazgo de una dominancia de cavidades derechas. Y, posteriormente, el doctor Daniel Villalpano nos va a presentar otro caso clínico distinto, pero ambos partiendo del mismo hallazgo. Entonces, yo espero que sea de su interés y, como les decía, pretendemos, pues, aportar algo para esta sociedad. Entonces, pues, los invito a que comencemos. Nos quise y nos fuimos despacio porque empezamos un poco antes de la media. Entonces, quizá prolongué o hice más largo mi comentario para que cuando empezáramos, cerrado, dice el doctor Flores, ya me conoce. Con el fin, pues, de que empezáramos en tiempo y forma. Entonces, le damos la voz al doctor José Juan Quilantáñez. Gracias, doctor. Primero que nada, agradecerles su presencia, agradecerles la oportunidad de presentar esta sesión para nosotros. Hablo, creo, en nombre de todos los compañeros residentes del Hospital Civil Nuevo Medicina Materno Hospital. Es un honor ser considerados y esperemos que logremos cubrir sus expectativas respecto a esta clase. Como bien ya comentaba el doctor Barrios, vamos a dividir esta sesión en tres, siendo que lo importante, queremos mencionar, es la relevancia del tamizaje del corazón fetal para el abordaje de las cardiopatías congénitas, que son una de las principales malformaciones que vamos a encontrar en estos y que es importante que consideramos. Primero que nada, voy a empezar. A desarrollar la importancia del tamizaje del corazón fetal. Posteriormente, el doctor Roberto de Anda y, por último, pero no menos importante, el doctor Daniel Villarpa. Entonces, empezamos con la importancia del tamizaje del corazón fetal. Me gustaría mencionar primero algunos hechos, algunos antecedentes. Y el primero es que las cardiopatías tienen una incidencia global reportada en la literatura, por ejemplo, en el Chapa, de entre 0.4 y 1.3%, que el 70% de los fetos con cardiopatías son hijos de madres sin factores de riesgo. Y esto lo considero importante, ya que el que tengamos una madre sin un factor de riesgo que podemos identificar y que nos haga hacer un abordaje más orientado, obliga a que tengamos una prueba de tamizaje reproducible, fácil, que lleve a que podamos lograr el diagnóstico a pesar de no tener datos iniciales. También, el que con un adecuado screening podemos detectar hasta el 90% de las patologías. Algunos hechos más, la cardiopatía tiene, ya eso ya lo vimos, perdóname, solamente el 4 cámaras logrará un 50% de la detección de las cardiopatías congénitas. También que el screening básico se realizará en cortes fáciles y reproducibles, como ya les había dicho. Y que según el Chapa, por ejemplo, el momento ideal para hacer el tamizaje o el estudio del corazón fetal tiene que ser entre las 18 y 22 semanas de gestación. Aunque si, por ejemplo, en un primer trimestre ya encontramos algún dato que nos dijera alguna cardiopatía congénita desde entonces, podemos adelantar esta evaluación desde las 14 hasta las 16 semanas. Otros hechos, factores de riesgo que aumentan las cardiopatías, pues sabemos que hay unos medicamentos como, por ejemplo, los anticomisiales y el IT que pueden elevar la posibilidad de cardiopatía congénita. Enfermedades maternas como el lupus eritematoso sistémico o la diabetes, insulo inedependiente de larga evolución, también algunas infecciones y también metabolitos tóxicos, por ejemplo, en la patología de la genilcetonuria. También tenemos factores genéticos que pueden aumentar el riesgo de paripatías congénitas, entre ellas como psomopatías como T21, que sabemos que tiene mucha incidencia, T18, T13, Turner y George. Algunas enfermedades monogénicas y algunos otros grupos de patologías menos determinadas, como por ejemplo la secuencia bácter, que también podría afectar. Esto también se me hace un dato muy importante, y es que si decimos que el 70% de las patologías cardíacas fetales se van a encontrar en una madre sin factores de riesgo, el genotromus es el 30% que ya tiene algún factor de riesgo, y uno de ellos puede ser cardiopatía congénita materna, nos eleva hasta un 50% el riesgo de que ese feto se vea afectado. También tenemos que tomar en cuenta que el corazón no es un ente fijo, que se mantiene igual desde el día uno del embarazo hasta el último momento del mismo. Es una estructura que va a ir evolucionando aproximadamente desde las ocho semanas, que empieza a tomar esa relevancia, y con los equipos cada vez más potentes que tenemos para hacer ultrasonido y tener una imagen de buena calidad, podemos adelantarnos en el diagnóstico de la patología. Tenemos que recordar también que la etapa fetal le contiene al feto, vaya a la redundancia, cierta protección, ya que contiene algunos shunts que van a permitir que algunas de estas patologías que pueden estar presentes desde los primeros momentos del embarazo no adquieran la severidad que deberían adquirir porque tienen la oportunidad de que ese flujo se direccione hacia otra estructura. Sabemos que el shunt como básica es un acelerador de flujo o un redixio. Redireccionador de flujo, una plática que hemos tenido, por ejemplo, ahora que en Materno Fetal tenemos la oportunidad de rotar un mes en el servicio de cardiopedia, y a la pregunta del cardiólogo pediatra, el doctor Nieto, ¿cuántos shunts tiene el feto? Para un pediatra generalmente ubican solamente tres. No cuentan, como alguna literatura de Materno Fetal cuenta que tenemos cinco, entre los que destacan las arterias umbilicales, el ductus venoso, el foramen oval, el ductus arterioso que es uno de los que más va a permitir que la evolución de algunas cardiopatías congenitales no sea tan grave hasta el momento del nacimiento cuando se cierra. Posteriormente el ismo, que sabemos que nos va a ayudar a redirigir una vez más el flujo hacia el sistema nervioso central para darle privilegiones a este sistema, que es el que más lo va a necesitar. Entonces, esos que tenemos en el cuerpo del feto van a ayudar a que algunas de esas patologías no se expresen como se van a expresar una vez que lo vemos. Y también tenemos que recordar que dentro de la circulación fetal el corazón no es como lo vemos en todas las imágenes, en todos los diagramas, con la estructura y la forma en la que lo vemos, sino que el corazón tiene una conformación y un sentido diferente ya en el tórax del feto, siendo el primer contacto, digamos, con el flujo del sistema placentario, el ductus arterioso que va a pasar hacia la aurícula derecha a través del seno subpiafragmático, en esta posición, recostado un poco el corazón de su lado derecho para poder lograr esto. Y, pues, al final de cuentas, esto es a lo que nos dedicamos, ¿no? A buscar por medio de imágenes que nosotros mismos dirigimos con nuestra mano alguna patología que pueda afectar a este efecto como paciente que estamos estudiando. Y esto es lo que deberíamos encontrar o que nosotros buscamos algunos cambios sutiles, ahorita voy a explicar en una de las imágenes más adelante, que pudieran orientarnos hacia patologías muy determinadas. En una anatomía que también tenemos que conocer y que antes de meternos a, por ejemplo, los cinco cortes de Yagel, debemos recordar que es importante desde no solamente llegar directo al corazón, sino hacer un análisis estructurado para llegar a este corazón que es el que nos va a estar gritando o diciendo de una manera sutil algunos datos que sugieren la enfermedad. Y nada más como dato cultural, yo creo que a ustedes no les tengo que explicar esto, pero igual lo encontré en este pequeño artículo y se me hizo interesante ponerlo. Es sobre, aquí tenemos gente que no solo es de México y que pronuncia cardíaco de maneras diferentes, cardíaco o cardíaco. La palabra viene del griego y la pregunta que se hace en este artículo de la revista española de cardiología es si se escribe con acento o sin acento o si se pronuncia haciendo mención al acento o no. Y la respuesta correcta, según ellos, es que se puede decir de las dos maneras. Incluso los españoles prefieren no utilizar la palabra con acento para hacerlo más fácil en la literatura médica. Entonces, como objetivos de la sesión, me gustaría hacer mención a este primer paper que yo creo que cambió y que es un hito en el estudio del tamizaje del corazón fetal. Fue publicado en el Congreso de Leiswok en Croacia en el año 2000. Posteriormente, les voy a enseñar la editorial del mismo artículo propuesto por el doctor Yagel donde habla de cinco cortes fáciles reproducibles que podrían ayudar a orientarnos en esta búsqueda de una enfermedad cardíaca. Esta es ya la editorial, un año más tarde, del mismo Yagel. No se alcanza a ver, generalmente pongo arriba un poquito más de información, pero es la editorial con la misma información nada más que con este diagrama que ya todos nos conocemos y que ha sido repetido por Leiswok en diversas publicaciones. En donde nos sugería que con estos cinco cortes podemos hacer un análisis más estructurado y más dirigido para las patologías. Y bueno, usando un poquito de realidad virtual, les quise traer rápidamente cuáles son esos cinco cortes. disculpen, de verdad, no sé cómo quitar el zoom ahí arriba y de todos modos me estorbaría, pero bueno, lo voy a admitir. Pero primero tenemos, obviamente, el chapa de gineco al corte del seno venoso que nos va a ayudar a ver la orientación de los órganos abdominales para poder hacer el análisis. Luego, tenemos el cuatro cámaras, posteriormente, el tracto de salida de la aorta, la pulmonar y el tres vasos. La verdad es que yo no te como doctor. Entonces, más adelante voy a poner un poquito más de realidad virtual ya dirigida al corte que vamos a buscar. Y bueno, estamos hablando de un estudio dirigido que vamos a hacer a partir de un tamizaje. ¿Por qué es importante el tamizaje? Bueno, un tamizaje tiene que tener algunas características básicas que le confieren esa importancia y esa relevancia para el estudio de una patología o de la búsqueda de una patología de un grupo de patologías. Lo primero es que tiene que ser fácil y reproducible. Eso quiere decir que sin un expertiz muy amplio cualquier médico que agarra un ultrasonido pudiera hacer esta identificación de estructuras básicas que llevarían a sospechar una patología en el caso de que no estén normales. Es una valoración subjetiva y también tenemos que sí lo tiene cierto digamos grado de error. Toda paciente es susceptible a su realización y eso es lo que nos vienen diciendo en el estudio desde hace algunos años y da la oportunidad de envío de una paciente a un segundo o tercer nivel donde se cuente con el equipo cualificado para poder hacer el análisis ya estructurado dirigido y ya con medidas más objetivas. Hablando del estudio avanzado pues vamos a hacer a diferencia en el transmisaje que son cortes axiales los 5 vamos a hacer cortes agitales coronales vamos a hacer estudios de Z-score para medir los tamaños de las cavidades evaluación funcional del corazón y bueno ya les comenté es una valoración objetiva y más dirigida y solo se debería realizar en pacientes de alto riesgo o con hallazgos relevantes en la prueba de tamizaje. Entonces terminamos en esta guía práctica de la ISO que fue publicada en el año 2013 en donde nos habla de la importancia que tiene la relevancia que tiene cuatro cámaras en este cuadro para el estudio dirigido de los problemas del corazón fetal y esta parte en realidad virtual me gustaría que nos quedara a todos que tratáramos de pasarla porque en una imagen que nos dice más de que mil palabras vemos como en un movimiento muy sutil de la mano en un ángulo acefálico podemos realizar esos cortes en menos de un minuto en un ojo ya más experto y que pueden ser fundamentales para diagnosticar una patología que puede cambiar el pronóstico fetal en ese mundo bueno ya hablamos un poquito del principio del análisis estructural del corazón que es lo que vamos a buscar entonces con estos cortes vamos a ver morfología también el situs también la posición y orientación cardíaca ver cómo están los atrios los ventrículos los troncos arteriosos y las conexiones tanto las atrioventriculares como las ventrículo arteriales dentro de la morfología del corazón fetal si nos dirigimos hacia las por ejemplo hacia los atrios el chapa nos menciona cómo ambas aurículas tienen características que pueden ser identificadas a nivel del ultrasonido como son por ejemplo sus apéndices mientras la apéndice de la aurícula derecha es más rugosa y abarca más espacio en la circunferencia del atrio la apéndice de la izquierda es mucho más pequeña y parece un trébol también es importante mencionar que en cuatro cámaras nos menciona el chapa que la aurícula derecha va a tener una forma trapezoidal mientras que el apéndice izquierda va a tener una forma más tubular los ventrículos también tienen sus características especiales mientras tanto apéndices como ventrículos deberían tener una simetría ser casi del mismo tamaño tienen sus características especiales como por ejemplo es la pared la presencia de la banda moderadora en el ventrículo derecho y su posición recostado sobre la caja costal sobre el situs es importante definirlo desde el corte previo del primer corte de Yagel y llamaremos situs la relación insistente entre el posicionamiento de los órganos torácicos y los abdominales esperando encontrar y aprovechando esos cambios sutiles en las estructuras tanto de ventrículos como de aurículas para compararlos con la posición de los órganos abdominales y así poder decir si están normales o anormales con este porte que ya les he hablado que es el seno venoso también tenemos que ver la posición y orientación cardíaca solamente viendo posición y orientación cardíaca nos podemos meter a un sin número de patologías que nos las pueden sugerir estos cortes sabemos que el corazón tiene una predominancia por el lado izquierdo y lo debemos encontrar en el egocardial con una angulación de 45 más menos 20 grados sobre los atrios los elementos que vamos a estudiar son el componente venoso de entrada al atrio el vestíbulo la superficie septal y sus aprendices de las cuales ya les hablé un poco no me voy a detener mucho porque si no no le doy tiempo a la importante información que traen los compañeros sobre los ventriculos que es lo que a lo mejor nos debería coger un poquito más de importancia en esta plática pues los métodos de estudio van a ser las entradas las trabéculas apicales y los tractos de salida este corte creo esta imagen en realidad que hicimos en uno de los miembros del servicio se me hace muy importante y muy relevante porque cuando estudiamos un cuatro cámaras un cuatro cámaras no se estudia solo en una posición ya aprendimos bien con el doctor varios en las clases que nos da y lo leímos también en el chapa que el estudio de una estructura por ejemplo el ventrículo el tabique interventricular no es lo mismo estudiarlo en una posición apical o en una posición en la que es perpendicular al eje o a la trayectoria de los haces del transductor tenemos que hacer una pequeña vasculación y una traslación para estudiar el mismo corte de cuatro cámaras también en por si decirlo acostado el corazón para que podamos ver defectos ya que el índice de error de las estructuras que analizamos en un eje vertical es hasta de 10 milímetros mientras que en una posición horizontal el índice de error es de 1 milímetro a 2 entonces si cambia aparte que el flujo doble no va a ser lo mismo estudiarlo con un corazón acostado en el que el ventrículo y los flujos van a tener un trayecto dirigido o contrario al transductor en un corazón en el que el flujo va a ir solo cruzando sobre el eje transductor entonces regresando a esta imagen que fue una de las primeras pacientes que yo vi con una cardiopatía congénita en el servicio yo era R5 para mi primer fin de semana de guardia obviamente que no es el corte perfecto pero la paciente llegó regulada de un hospital de Patitlán un radiólogo le había hecho un estudio y había encontrado hidroxetal este paciente aparte decía que tenía dominancia de caídas de derechas y que tenía pericárdico entonces la mandó con nosotros y pues obviamente le mandé a mis maestros para que me ayudaran al diagnóstico y fue gracias a eso y a un estudio dirigido que hicimos en el servicio que encontramos que el bebé tenía una patología que era susceptible a que interrumpiéramos el embarazo para mejorar su pronóstico y de una patología que incluso que va a ser mencionada por mis compañeros que incluso tiene un porcentaje de muerte fetal de hasta 80% cuando se asocia a hidrox estoy hablando de la restricción de ductus arterios entonces recordar que por ejemplo pensando en una CIV que es ese corte esa traducción esa angulación que les mencionaba en el corte cuatro cámaras vamos a estar ante cavidades isobáricas por lo que por ejemplo pensando en que el dato pivote sea una CIV deberíamos ver un flujo bidireccionado a través del defecto en lo contrario debemos sospechar que hay un exteneroso en algún vaso de salida es uno de esos datos que nos sugiere una patología en específico es por eso que tengo este oriente y por ejemplo en el caso de encontrar una CIV podríamos compararla con la orte si representa más de su 50% va a requerir un manejo temprano y eso ya le da mucha información al pediatra con que trabaja conexiones anteriores ventriculares los elementos que tenemos que estudiar son el tipo y modo de conexión esto es cómo se une o no se une al atro al cuerpo del ventrículo y el lenguaje empleado que vamos a utilizar es si es biventricular univentricular concordante discordante voy un poquito más rápido disculpen y conexiones ventriculateriales que también lo presento como pregunta como lo hace el chapa que es cómo se conectan los ventrículos a las grandes arterias que serían el tercero y cuarto cortes de diálogo por último ya metiéndonos a la relevancia de cuatro cámaras para buscar la dominancia de las cavidades derechas pongo otra vez la tabla que nos menciona la ISO y pongo esta pequeña imagen en realidad virtual en donde me voy directo a las cámaras ventriculares tenemos que ver dos ventrículos del mismo tamaño aproximadamente recordemos que esto es al inicio una valoración subjetiva y en muchas veces de cambios sutiles no debe haber hipertrofia de la pared ventricular y la banda moderadora la deberíamos encontrar en el ápex derecho así como deberíamos ver un taíque interventricular interno sin embargo ¿qué pasa? por ejemplo pongo esta patología que también la pongo en realidad virtual una patología que aunque bueno digamos es común su diagnóstico fetal es menor al 10% de los casos que es la cuarta cendro ahora uno de esos datos pivote que nos puede dar es la dominancia de cavidades derechas entonces si nos vamos a la misma imagen de la ISOG de su tabla en las cámaras arteriales en cámaras ventriculares ya tenemos algo que está alterado que es que los dos centriculos no son del mismo tamaño que las dos aurículas no son del mismo tamaño entonces es un dato que nos puede orientar a empezar el estudio más a fondo y en este caso una dominancia de cavidades derechas que es un dato poco común en el estudio de corazón fetal los cambios sutiles pueden ser sutiles aunque podrían ser fisiológicos y obligan a un estudio dirigido y llamaremos dominancia según alguna literatura cuando exista de una manera fácil 20% de diferencia entre un ventrículo y otro y algunos de los diagnósticos diferenciales son difíciles de detectar en etapa fetal vamos a mencionar que podría aunque no es fisiológico que podría provocar una dominancia una patología que se llama kinking o acudamiento del ductus arterioso en el cual a lo mejor de manera digamos no permanente sino por un momento un lapso uno de los estudios que le hacemos a ese corazón va a haber cierta dominancia de cavidades derechas que después de que se quite ese acudamiento del ductus arterioso va a desaparecer nos podemos ir a una restricción que ya tiene otras implicaciones que tiene otro seguimiento que puede tener un riesgo mayor para el feto o nos vamos hasta un extremo mayor que es la aportación que si o si va a requerir un manejo en el momento de que nazca ese bebé por mi parte es todo los dejo con el doctor Roberto bueno chicos para continuar con la ponencia vamos a presentar un caso clínico que se detectó ahí en la unidad de medicina perno fetal bueno es una paciente de 41 años su fecha de nacimiento es el 16 de junio del 80 originario de Veracruz y residente de Guadalajara su estado civil es soltera ocupación agente de ventas y su religión es católica solo pusimos lo positivo todo lo demás se entiende que es negativo por el tiempo que tenemos para la exposición su tipo de sangre es positivo no recibió ninguna corona de COVID quirúrgicos y rinoplastia en el 2019 y es gestados con un aborto el primer embarazo fue un aborto incompleto a las 9 semanas en el 2020 que requirió un legrado uterine instrumentado en este embarazo es no planeado si deseado se corrobora las 4 semanas por una prueba de embarazo sérica control prenatal adecuado a relación de 14 consultas en medio privado o refiere ingesta de hematínicos y multivitaminas bueno nosotros realizamos ultrasonía del primer trimestre donde encontramos una longitud cefalopaudal de 57 milímetros que nos da para 12.2 semanas encontramos aquí vemos un corte estafical de la carita del EV donde vemos la punta de la nariz la piel de la nariz y el hueso nasal estos tres limes se deben de ver para considerar la presencia de hueso nasal consideramos hueso nasal presente sin embargo después tenemos una imagen de la transluencia cervical nada más que no sé porque nos salió era una transluencia cervical de 6 milímetros y el ducto arterioso patológico arriba del percentil 95 con un IP de 1.40 sabemos que varios artículos nos refieren que la máxima es 1.22 para el primer trimestre entonces lo consideramos patológico y aparte podemos observar en las ondas la onda A reversa ok poniéndole la calculadora de la fetal nos da un riesgo para trisomía 21 de 1 en 4 trisomía 18 de 1 en 4 trisomía 13 de 1 en 20 y son riesgos altos en cuanto a preclampsia un riesgo bajo restricción de trecimiento de riesgo bajo y parte pretermina un riesgo alto ok nosotros al tener estos estudios ahí en la unidad decidimos hacer una biopsia de velocidades coreales vía transabdominal donde el objetivo era hacer un cariotipo sin embargo se nos informa que después de dos semanas no había crecimiento celular por lo que hablamos con la paciente y con el genotista y decidimos cambiarlo a un micro arreglo con la misma muestra para no tomar otra muestra de la paciente donde nos reportan una trisomía 21 bueno aquí en los micro arreglos aquí podemos ver el número de cromosoma que es y en el número 21 vemos que se sale totalmente de todas las líneas y aquí nos detecta pues así lo reporta la máquina y aquí en el cromosoma 21 nos detecta un cromosoma de más por lo que se ve en la cicatrizomía 21 desgraciadamente la paciente dejó de ir con nosotros no volvió a ir con nosotros durante todo el embarazo ya no la pudimos contactar por lo al final del embarazo solo llegó para que su bebé naciera ahí a las 35 semanas por lo que hacemos un traseño de tercer trimestre donde encontramos un diámetro viparital que tenía 35 semanas todo nos daba para 32 33 semanas el diámetro viparital la circunferencia cefálica la circunferencia abdominal y nos daba un fémur corto más de dos desviaciones estándar para 30 semanas por lo que decidimos tomar Doppler las arterias uterinas normales la arteria cerebral medial la arteria umbilical normal la arteria umbilical con la diástole presente el ducto venoso en percentil abajo del percentil 95 y nos damos cuenta que tiene una arteria umbilical única no regularmente pues sabemos que transcurren al lado de la vejiga que debería haber otra arteria umbilical sin embargo solo se quinta en una por lo que llegamos a ese diagnóstico al estar midiendo la frecuencia periódica fetal nos llama mucho la atención una cosa esta es la columna fetal el esterno fetal se transcurra una línea y con el ápex del corazón nos da un ángulo de 90 grados lo normal es que sea un ángulo de 45 más menos 20 grados por lo que se sabe tiene una levocardia extrema y podemos este el corax fetal con un índice cardioporáxico también con una cardiomegalia leve de .37 tomamos una imagen que está muy bonita donde este es el ventrículo izquierdo ventrículo derecho y tenemos una comunicación interventricular de 3.5 milímetros pero membranosa esa grida sin embargo aquí nos llamó mucho la atención algo no sé si ya lo notaron o se dieron cuenta que de este lado de la parte de abajo vean el tamaño del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo la cantidad de sangre que tiene entonces es lo primero que nos llamó la atención por lo que hacemos una ecocardiografía funcional sacamos la fracción de deyección de acortamiento están normales la deyección en 66 la de acortamiento en 40 se considera normal arriba de 50 y arriba de 28 entonces están totalmente normales sacamos la movilidad de las válvulas esta de acá arriba es la válvula tricuspide la movilidad normal y la válvula metral la movilidad normal sin embargo si ven también aquí en estas imágenes se alcanza a ver un ventrículo derecho muy grande y un ventrículo izquierdo muy pequeño sacamos en el ecocardiografía funcional sacamos el PR y el índice de PEI están normales el índice de función miocárdica normal sin compromiso miocárdico la velocidad de la pulmonar y de la orca normales y bueno esta es la imagen que más nos orienta al caso clínico hacemos CPSCOR para mediciones de los ventrículos donde vemos el ventrículo derecho aquí está la columna ventrículo derecho ventrículo izquierdo si vemos el tamaño del ventrículo izquierdo nos da puede caber hasta dos veces acá nos da un índice ventrículo derecho ventrículo izquierdo de 2.08 y una como dijo el doctor Quilantan lo normal es que hay una discrepancia entre ventrículos hasta el 20% 25% en algunas bibliografías aquí nos da el 35% la diferencia si ven es muy muy notorio en el CPSCOR entonces al principio pensamos como un diagnóstico diferencial que está pues estudiado un ventrículo izquierdo hipoplasico sin embargo no llegamos a ese diagnóstico tomamos el CPSCOR del tronco de la pulmonar de la pulmonar izquierda de la pulmonar derecha lo encontramos también alterados están arriba de 2 de 2.5 el ducto arterioso también elevado y bueno esta es una imagen de las que nos llamó la atención y la más bonita aquí es el ventrículo izquierdo sale la orca la orca ascendente el callado aórtico o el arco de la orca la orca descendente y esta es la vena cava la vena cava y la orca descendente están dentro de parámetros normales los CPSCOR y si vemos en el arco aórtico en el callado de la orca el CPSCOR está disminuido sin embargo aquí podemos ver no sé si logren diferenciar aquí como va y aquí se alcanza a ver una estrechez muy importante por la que usamos Doppler y corroboramos la estrechez aquí se puede ver la estrechez y aquí pero tenemos una imagen más bonita que es esta esta es la imagen más bonita del caso más característica donde vemos este es el ducto arterioso la orca ascendente y el arco aórtico y aquí se logra ver una estrechez muy importante por lo que llegamos al diagnóstico de embarazo de 34.5 semanas por ultrasonía de primer trimestre restricción de crecimiento fetal tipo 1 de inicio tardío feto con trisomía 21 cardiopatía fetal compleja que es una predominancia de cavidades derechas más cuartación de la orca tipo ductal más comunicación interventricular perinembranosa de salida no se si hay alguna pregunta hasta aquí del caso muy bien como una revisión bibliográfica llegamos al diagnóstico de cuartación de la orca la cuartación de la orca es un estrechamiento de la luz aórtica que va a ocasionar que hay una obstrucción en el flujo sanguíneo que va desde el ventrículo izquierdo hacia el resto del cuerpo hacia el resto del cuerpo inferior el 90% de los casos localizan el ixtmo recordando que el ixtmo es la región que se encuentra entre la arteria subclavia izquierda y el ducto arterioso la mayoría de las veces se encuentra ahí la obstrucción bueno en cuanto a generalidades esta se vive en alteraciones en el desarrollo entre el octo del cuarto y sexto arca órtico izquierdo tenemos dos teorías etiológicas la primera teoría es la teoría del tejido ductal ectópico que esta se va a presentar en cuartaciones ductales o postductales y esto se debe a que como el ducto es un músculo células musculares se implantan en el tallado aórtico en el arco aórtico y al implantarse las células musculares se empiezan a hipertrofiar y nos va a dar un estrechamiento la otra teoría que se presenta más en cuartaciones productales es la hemodinámica que esta quiere decir que hay un bajo flujo de sangre hacia el tallado aórtico lo que nos va a apasionar una isquemia y esta isquemia nos va a dar un estrechamiento posterior bueno la tinta cardiopatía congénita entre los menacos del 5 al 8% de las cardiopatías críticas 5 al 8% de las cardiopatías congénicas esto tiene una prevalencia de 1 en 1.600 recién nacidos sin embargo esto es lo importante la incidencia prenatal lo que se logra ver prenatalmente es del 6% con como la mayoría de las cardiopatías de la isquieta del corazón va a ser más predominante en varónicas la mayoría de los casos son esporádicos sin embargo si existe un claro componente genético ya que un hermano de un niño afecto tiene riesgo de presentar una coartación aórtica del 2% dos hermanas aumenta hasta el 6% si el padre tiene coartación aórtica va a ser el 2% y 4% si la madre tiene sabemos que la diabetes es una enfermedad que nos puede llevar a cardiopatías los hijos de madres diabéticas tienen entre el 3 al 5% una coartación aórtica casi siempre se presenta aislado perdón siempre se presenta con anomalías asociadas en el 68% y las más comunes son las cardíacas como nosotros vimos tiene nuestro el efecto de la paciente tiene una alteración del sistema cardiovascular con una comunicación ventricular el 32% son aislados y bueno se puede ver a patologías maternas o fetales la patología materna diabetes cetimilcetonuria rubiola y en cuanto a los fármacos consumidos por la madre alcohol barbitúrico genitoína y así el valproito en cuanto al efecto principalmente cromosomopatías el síndrome de Turner el 45X trisomía del 13 trisomía del cromosoma 18 trisomía del cromosoma 21 o se presenta con algunas síndromes que afectan el corazón izquierdo por ejemplo el síndrome de George en el cromosoma 22 el síndrome de Luna el síndrome de Goldenher que es una tría muy característica de alteraciones en el ojo con el ojo auriculares con alteraciones de la sordera y apóndices auriculares vertebrales y se presenta mucho con alteraciones en el callado aórtico o el síndrome de Sean que una de sus características entre las cuatro que tenemos es una alteración del callado aórtico bueno lo principal que se asocia es con la aorta bivalva con el 80% de las veces que se va a asociar con la aorta bivalva como cardiopatía concominante y bueno en cuanto a los síndromes el que más se asocia es el síndrome de Turner que ocurre en aproximadamente el 12% de las pacientes con la monocenidad del X tenemos varias situaciones de la localización de la coartación la localización anatómica por la que se presenta si es adulto o niño y la perspectiva quirúrgica no la expuse pero la perspectiva quirúrgica se divide en tres la tipo 1 si es la tipo 2 si se presenta con C y B y la tipo 3 si se presenta con alguna otra cardiopatía compleja pero aquí la que nos importa es la anatómica o la localización de la coartación en cuanto a la prehutal solo se presenta el 2% son más comunes en niños pequeños y con frecuencia se asocian a otras anomalías cardíacas la adulta liposital en el 98% generalmente ya de estos se han dado se han distribuido asociaciones con valvulopatías y más frecuente estas en adultos o en niños grandes que es tan grande se dan cuenta que tienen la cardiopatía en cuanto al diagnóstico en tu uterina es muy difícil hay tasas de publicación del 40% sin embargo la mayoría de las bibliografías nos hizo que abajo del 10% al 15% prenatalmente y es una patología que se debe diagnosticar prenatalmente muy importante ¿por qué? porque cambiamos totalmente el pronóstico posnatal del uve porque una vez que se asciera el culto y hay alguna alteración cardíaca acidosis hipertensión pulmonar ya es irreversible totalmente entonces por eso es la la importancia de diagnosticarlo prenatalmente y por lo que la quisimos presentar aquí y publicar vamos a encontrar una simetría de caudidades cardíacas y grandes bases va a haber una sensibilidad del 62% y Hornerberg dijo que los efectos afectados con un cociente antrícola derecho o antrícola izquierda de 1.69 tenían mucha posibilidad de tener una acortación entonces no sé si se acuerdan cuánto estaba nuestro índice estaba en 2 en 2.08 y la simetría de grandes bases con un cociente de 1.61 con más o menos 1.35 también nos da una alta sensibilidad y el efecto también tenía un índice de 2.05 y los signos directos es que ya los vamos a ver en el ultrasonido que es un hipoplasia del arco aórtico que es un parámetro de mayor sensibilidad lo vimos que nuestro efecto con un shell contraductal también lo vimos que es un shell es un rasgo anatómico que se presenta como si fuera una elevación contraductal y ahí es donde se alcanza a ver la coartación aórtica ok Matuidi dijo que un cociente del ducto con el ritmo aórtico el valor normal es de 1 sin embargo la mayoría de las cardiopatías con una coartación aórtica va a ser de 0.74 esto la verdad no lo tomamos y pues un hallazgo característico es el doble color que va a dibujar la luz del arco aórtico y vamos a ver el estrechamiento en cuanto al diagnóstico más temprano que se ha realizado ha sido la semana 14 en un foto con ultrasonido vía vaginal y vía abdominal a la semana 16 sin embargo donde más se puede diagnosticar o más podemos sospechar es en el segundo trimestre en el ultrasonido estructural y bueno entre mayor presca la gestación se va a producir un emploramiento con hipoplasia del arco y un menor crecimiento del ventrículo izquierdo es una entidad que va a intolerar intraútero porque es ducto dependiente y sabemos que en el bebé pues el ducto casi siempre debe estar abierto y en una patología como restricción del ducto debe estar cerrado o acudado sin embargo al ser una cardiopatía ducto dependiente va a tener buen pronóstico fetal no va a tener alto riesgo de mortalidad por eso lo vamos a seguir cada cuatro semanas vamos a realizar un estudio hipocardiográfico en busca de otras malformaciones cardíacas y se debe ofrecer un estudio pariotipo porque se presenta hasta el 30% acompañado de una anomalia cromosómica y debe nacer en un hospital de tercer nivel para tener todo el equipo disponible bueno es una entidad fácilmente corregible si se diagnostica precozmente sin embargo lo importante de esta cardiopatía es que pasa es apercibida muy frecuentemente en el periodo prenatal y también en el posnatal cuando nacen los bebés muchas veces están asintomáticos se van de alta y hasta que se cierra el ducto van a tener un 60% de los bebés se van a diagnosticar hasta después de alta de hospitalaria y bueno como comenté al cerrarse el ducto venoso va a haber un deterioro clínico crítico y lo recién ha sido con falla terratil reversil y acidosis los signos que nos puede dar el bebito es hasta los 3 meses después del cierre del ducto y la corrección de la cortación de la aorta se debe realizar precozmente según la gravedad de la lesión para evitar un desarrollo de hipertensión pulmonar en cuanto a las opciones de tratamiento son dos en la quirúrgica y la angioplastia se ha dicho que tienen una tasa de éxito similar del 80% sin embargo la angioplastia con un shock está contraindicada en menores de 5 años por el riesgo de causar un aneurisma la cardiopatía es un pronóstico bueno sabiendo que si el bebé tiene restricción intraútero va a tener un porcentaje de supervivencia del 33% comparación de los que no tienen una restricción intraútero de un 88% y la supervivencia de 10 años va a ser hasta el 95% a los 40 años de 79% y bueno la mortalidad es mayor en pacientes con coartaciones productales y la calidad de vida la mayoría de las veces es normal pudiendo realizar ejercicio que lo ve moderado y en determinadas situaciones de competición no sé si se acuerdan de nuestra imagen de nuestro caso bueno se ve casi igual un estrechamiento con una hidratación post estrechamiento muy importante con el bebé se hizo la cesárea ahí en el hospital y teníamos todo el equipo preparado para cardiólogo entonces estos son los puntos importantes a tratar con los padres siempre va a haber una asociación con otras malformaciones vamos a tener que hacer el estudio prenatal seriado y necesidad de estudio cardíaco postnatal esto se tenía en el hospital por lo que bueno vamos a ver un ducto arterioso muy grande con una rama izquierda de la pulmonar también grande y la rama derecha de la pulmonar también grande y una imagen que está muy característica de nuestro caso esto es postriptal esto es derecho esto es izquierdo vemos el ventrículo muy parecido al prenatalmente donde se ve como una como lineal el ventrículo y el ventrículo derecho muy 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 grande y esta es la foto más bonita postnatalmente donde vemos el arco aórtico el primer vaso que se ve el tronco brachiocefálico se ve la dilatación con una perdón el estrechamiento con una aliaz muy importante de 2 milímetros y una dilatación pues estrechamiento también importante bueno no sé si hay alguna duda vamos a continuar con la presentación del siguiente caso clínico mi nombre es Daniel Villalpano también soy residente de matón hospital de la unidad esta paciente pues igual únicamente presentamos datos que son de relevancia que llama la atención la edad 17 años ama de casa se prepara toda la incompleta y vive en unión libre dentro de los antecedentes personales patológicos únicamente alérgica conocida a la penicilina y diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada de 2 años de evolución este estaba en seguimiento por parte de un psiquiatra de manera particular con una última valoración recibida en noviembre de 2021 y únicamente con un tratamiento a base de floxetina 20 miligramos cada 24 24 horas en este caso bueno nada es para puntualizar lo que presentamos o bueno la paciente llegó con nosotros en marzo de este año dentro de los paraclínicos de estudios ella contaba con un con un ultrapasunido que se había realizado en noviembre de 2021 lo cual reportó únicamente un feto vivo único longitudinal cefálico con frecuencia cardíaca de 146 una edad estacional promedio de 18.6 semanas con peso fetal estimado 272 gramos la paciente acordó ni líquido amniótico sin ninguna alteración el día que llega comenzó a la evaluación en área de urgencias la paciente presentaba estos laboratorios en los cuales lo único que había dado un examen general de urgencia en el cual estaba patológico con datos de infección de vesubinarias ella fue recorriada de la unidad obstétrica de Tala de aquí de Jalisco acudió a nuestra unidad el 9 de enero de 2022 a las 10.30 pulsando un embarazo ya de 26.3 semanas por haber presentado activa de uterina sangrado transvaginal y la obstetra que la revisó en la unidad de Tala otorgó diagnóstico de una amenaza de parto prematuro contra incompetencia étnico cervical ahorita vamos a ver ya las imágenes de nuestra evaluación bueno aquí se perdió una imagen pero la paciente presentaba un bueno un cervix bueno al hacer la evaluación de la longitud cervical un cuello con tunelito con una dilatación a nivel del origen cervical externo de un centímetro y el interno de dos entonces por eso la vi en otro diagnóstico de preparar la incompetencia étnico cervical aquí nosotros realmente iniciando todo estudio en la unidad pues vemos bueno lo ideal sería empezar con la evaluación de la frecuencia caríaca fatal aquí realmente es un corte de cinco camas con un trato de salida el ventículo izquierdo en el cual se evidenció una franca discordancia de cavidades con dilatación de las cavidades derechas tanto el ventículo derecho y la aurícula derecha pues por eso fue lo primero que nos llamó la atención al tomar la y bueno al tomar la frecuencia caríaca fetal en la válvula metal frecuencia caríaca normal de 142 latidos por minuto realmente aquí nada que llamar la atención tomamos la frecuencia caríaca fetal también de la válvula de cúspide en la cual evidenciamos una aplicación de cúspide con datos de insuficiencia con una velocidad de arriba de 300 centímetros sobre segundos fue un punto que también nos llamó la atención bueno fue el segundo punto que llamó la atención la evaluación inicial una placenta corporal planteó líquido normal dentro de la biometría probablemente quedaba dentro del percentil adecuado procedimos una evaluación en la cual encontramos el IP de la arteria cerebral media alterado por debajo del percentil cíntico la umbilical normal sin embargo si se alteraba el IP por debajo del percentil cíntico con datos de superviatación cerebral y de redistribución de flujos a la evaluación del IP del úctus venoso se encontraba normal pues hicimos una evaluación estructural pues a que el bebé ya cursaba con más de 26 semanas a nivel de que no probablemente nada nos llamó la atención los ventículos laterales normales cerebelos sistema magna pedido nucal sin ninguna alteración naritis labio paladar íntegos igual diafragma íntegos y bueno esta es una de las imágenes que tomamos como dato pivote para la evaluación del feto les comentaba la velocidad de la válvula tricúspeda por arriba de 300 303.9 estaba alterada procedimos a hacer una evaluación ecocardiográfica del feto en el cual evidenciamos en un corte de cuatro cámaras es mucho más evidente la dilatación de la aurícula derecha hasta su lado derecho y bueno también distinta hipertrofia del ventrículo derecho y si las cavidades del lado izquierdo se ven francamente más pequeñitas tracto salida del ventrículo izquierdo sin ninguna alteración tracto salida del ventrículo derecho con la arteria pulmona y la adipocación vemos un aquí también ya vemos la presencia de un estrichamiento que lo vamos a evaluar en otras tomas aquí es más claro un corte de tres bases habitualmente pues no tiene que presentarse este estrichamiento a nivel de la pulmona principal y bueno al hacer la evaluación en el con el con el con el con el con el corte de tres bases traca se llama la atención la imagen del ácido de aumento de la velocidad y el flujo turbulento aquí bueno centralizamos la evaluación de los Z-scores con un diámetro con las medidas del ventrículo izquierdo de 7.6 y el derecho de 12.6 con un cociente de 1.6 el cual se encontraba alterado el ventrículo a nivel de ventrículos probablemente vemos que las áreas no son tan explorantes sin embargo si la pared del ventrículo derecho se ve más engrosada procedimos a tomar igual las medidas de los tractos de salida junto de la aorta pulmonar y la bifurcación los puedes encontrar anormales pero si llama la atención el estrechamiento que se produce antes de que la pulmonar principal llegue con la aorta descendente entonces ya la evaluación igual color de cuatro cámaras pues a nivel de la válvula que usted puede recordar que tenemos rejurgitación y datos de extracción de perspectiva severa el flujo llegando con presencia de la acción inclusive llegando al techo de la aurícula como lo vemos en este video y ya bueno realizando los cortes agitales de la evaluación de nuestro caso vemos esta imagen del arco ducto pulmonar en la que se ve francamente en este echijamiento con una imagen de alias en aumento de la velocidad y bueno lo podemos constatar por medio de esta idea pues aquí se ve francamente el estrecho se van mañana en el corte de tres vasos y después hasta aquí por lo cual procedimos a tomar el IP del ductus arterioso con una velocidad pistólica máxima de 196.9 teniendo en cuenta que toda velocidad por arriba de 140 de pico estólico sería alterado y la diástole usualmente la media se sitúa entre 6 y 36 aquí la diástole estaba normal en 17 por ejemplo el IP estaba normal el IP lo vivimos en 2.4 teniendo en cuenta que estaría alterado por debajo de 1.4 procedimos a hacer una evaluación de un índice de rendimiento metárdico con el índice de Tate la cual quedó en 0.44 considera normal de efecto bueno tenía dos arterios umbilicales y bueno esa fue la evaluación que hicimos por parte del servicio para tomar en cuenta lo que inicialmente nos dejó la atención la presencia de recorbitación de cuspida al tomar la frecuencia cariaca fetal y el predomino de cavidades derechas que fue francamente evidente en el corte de 4 cámaras y el producto salió al ventículo izquierdo como lo vimos en los videos entonces estos datos se pueden presentar en muchas entidades tanto de causa cardíaca o causas extracardíacas a nivel cardíaco pues bueno lo más común sería en una cortesina aorta una obstrucción de tránsito sería el ventículo derecho en un foramen global restrictivo con un doctor arterioso restrictivo síndrome de clases de cortación izquierda y causas no cardíacas como el aneurisma de rena de galeno una hernia pragmática como apatías y restricción de crecimiento fetal pues en este caso con los datos que nosotros teníamos realmente el diagnóstico que nosotros integramos es una restricción del conducto arterioso y bueno vamos a hacer una revisión breve de este tema es una entidad poco conocida y realmente infrecuente es una normalidad fetal funcional que puede ser parcial con un conducto restrictivo o raramente puede ser una expresión total obviamente se altera la estabilidad hemodinámica y la función cardíaca del feto esta entidad realmente se presenta antes de la semana 27 teniendo en cuenta que el feto que nosotros evaluamos a nuestro paciente pues está con embarazo de 26.3 semanas y usualmente se puede desicar de manera más fácil pasando la semana 31 o 32 embarazos entonces aquí como ya lo escribí en hipotinental pues los cortes parciales para la evaluación cariátrica fetal pues un corte es más fácil de hacer y más expresivo y en este corte podemos evaluar el conducto arterioso que es la arteria que comunica la arteria pulmonar principal con la orta descendente como vemos en la imagen y usualmente el diámetro no varía mucho en su trayecto y francamente nuestro feto pues estaba restrictivo es una imagen una reconstrucción de un corte tridimensional en el cual sometió la bifurcación de la rama izquierda de la arteria pulmonar pero vemos como conecta la arteria pulmonar principal a nivel de la arteria de la orta descendente mediante el conducto arterioso que es uno de los más importantes a nivel a nivel cardíaco fetal teniendo en cuenta que bueno inclusive las velocidades que tiene dentro de la vida fetal tienen a ser hasta mayores que los tratos de salida tanto de la orta y de la pulmonar las causas pues obviamente está más asociado a la ingesta de aires esto por múltiples medicamentos únicamente la endometasina que sí es lo más frecuente ácido retinoico un medicamento ya común para el manejo del acné poligenoles flavonoides y metilsantinas entonces hay que tomar en cuenta o interrogar a la paciente sobre todo en el consumo de peces negros peces verdes chocolates café entonces uvas cerezas y mucho algunos otros alimentos que pueden contener cantidades elevadas de flavonoides o metilsantinas que pueden alterar la penalidad del conducto arterio es una vida fetal y bueno entonces ¿qué es lo que va a producir esta entidad? expresiones aumentadas a nivel de cavidades derechas lo cual produce dilatación que la dilatación es más común que la veamos a nivel auricular e hipertrofia que se puede evidenciar en el ventrículo derecho de folgitación tricuspida que todos estos datos los presentaban a nuestro feto si evoluciona o si el cierre de lucto es mayor a 3-5 días que es lo que se ha estipulado por medio de la literatura que revisamos puede producir alteraciones en el ritmo aritmes cardíacas asitis derrame pleural o pericárdico y de no resolvierte o de llevarse a cabo una constricción total de enfermedad arteriosa que debemos llevar intensidad libre y a la marca especial de comunidad de salud comunitar y compren el hecho de encontrar un cierto que tenía representado esta entidad puede llegar a presentar oído total hasta el 80% de los casos entonces los datos que vamos a tener en cuenta para el diagnóstico de esta patología son la dominancia de que veas derecha que fue uno de los puntos más importantes lo que nos llamó la atención en este caso la derrotitación de la válvula cúspide y disminución de la fase en dirección del artículo derecho es un dato que no tomamos porque realmente la evaluación un poquito compleja porque la paciente cuando llegó con nosotros tenía un francamente un cervix totalmente tonelizado y parcialmente abierto entonces el índice de pulsatividad ya habíamos comentado por debajo de 1.9 con una velocidad histórica máxima de 1.4 la apariencia o hay datos sonográficos para la evaluación en 2D como puede ser la apariencia de reloj de arena o en punta de látex ahorita vamos a ver imágenes de eso y es un dato muy característico puede llegar a aparecer un foramen oval restrictivo y bueno los datos de un foramen tanto derrame pericárdico o hidrox aquí vemos una imagen en un porte axial hacia la izquierda el cual pues francamente vemos con el bloque de color como se pinta la imagen de aliasi que es aumento de la velocidad y un IP alterado del ductus arterioso y en la imagen realmente en 2D también podemos hacer diagnóstico como en este caso el dato sonográfico característico que ustedes ver la imagen alguna literatura lo maneja como el reloj de arena o otras más como un estrechamiento de punta de lápiz como pudimos ver en ambas imágenes y bueno aquí se volteó el lapicito pero tendría que estar agotando hacia abajo y bueno nada más para comentar y como ya lo había dicho en mi compañero que realmente la evaluación la podemos hacer muy prácticamente también en cortes axiales no es necesario ayudar a tener en cuenta que a veces los cortes radicales para la evaluación tarea capital es un corte un poco más difícil y no es tanto reproducible y bueno cuál es la conducta que tenemos que realizar con estos casos es muy importante establecer la edad de diagnóstico sobre todo si es antes de la semana 32 o ya más cerca de la semana 34 en este caso cuando llegamos a encontrar testes por debajo de la semana 33 es que tenía en cuenta si realizaba un estudio detallado por acción total para ver datos de sobrecarga en particular sobre todo derecha siempre hay que suspender el factor desencadenante en este caso bueno con nuestra paciente era una paciente multitatada ya había sido referida y había tenido tratamiento topolítico con AINES también está establecido que en cierto que en cierto grado el esteroide como madurador orgánico fetal también afecta en cierta manera sobre la construcción del conducto arterioso en la etapa fetal también ya tenía ciclos repetidos de esteroides y bueno entonces en este caso bueno suspender los medicamentos que veamos asociados al conducto arterioso restrictivo en dado caso de suspender el medicamento y bueno encontrar ya datos o signos de sobrecarga de caridades derechas o inclusive datos de insensión cardíaca derecha el seguimiento bueno tiene que ser más estrecho inclusive una evaluación ecocardiográfica anatómica funcional cada 48 horas si no hay cambios podemos nada más indicar esquemas de inductores de madurez pulmonar la monitoración del feto y plantear la necesidad de tener que interrumpir el embarazo la semana 32 y si llegara a ampeorar este feto pues inclusive no llegar a la 32 tener que interrumpirlo antes ya con un embarazo que está pasado la semana 32 de igual manera siempre hay que hacer una evaluación ecocardiográfica detallada evaluar signos de sobrecarga ventricular suspender el factor desencadenante y el seguimiento ya puede ser inclusive de manera semanal es un bebé que ya está más cercano al término y bueno arriba de 32 semanas con datos de sobrecarga ventricular entonces hay que suspender nuevamente los medicamentos desencadenantes indicar esquema en doctores de madurez pulmonar una ecocardiografía fetal anatómico y funcional de manera seriada cada 3 días o cada 72 horas si no hay cambios en las condiciones hemodinámicas del feto continuar con el embarazo y si empeora pues ya finalizar el embarazo y lo ideal si ya hay datos de insucia cardíaca fetal se prefiere la interrupción del embarazo vía cesárea debido a que los bebés o los fetos pueden no tolerar bien el trabajo de parte y bueno realmente esta identidad es de resolución total después de nacimiento en casos donde el cierre parcial o total de conducta de ese proceso estuvo presente por más de 5 días de la vida intrauterina estos bebés pueden cursar con hipertensión pulmonar grave ok pueden cursar con hipertensión pulmonar grave inclusive lesiones a nivel de sistema nervioso central secundaria de esa hipoxia o hasta la muerte o hábito fetal y bueno que pasó con nuestro paciente con nuestro feto de igual manera les comentaba ella no era paciente que propiamente llevaba el control con nosotros se acudió a una valoración de urgencia les comentaba presentaba datos de competencia micocervical se le colocó un cerclaje cervical de urgencia y la paciente o fue por continuar el seguimiento de su embarazo en la unidad de referencia donde había llevado su embarazo que fue en Tala sin embargo si logramos que acudiera a una nueva revaloración que fue casi un mes posterior a haber hecho el diagnóstico ya la o más fueron casi 6 semanas ya la semana 33 esto fue en febrero de este año de igual manera comenzamos con la perdón aquí no se llama muy bien tapamos la frecuencia cardíaca a nivel de la válvula tricuspide evidenciando un patrón de flujo normal ya no había datos de repetición tricuspide una placenta corporal anterior un líquido neotípico normal dentro de la biometría fetal pues recalcar que únicamente bueno el feto en la evaluación de Ixcel había estado en percentil 33 en esta ocasión lo encontramos en percentil 9 con el efecto de un feto pequeño para la estación enal la evaluación de Oper si recordamos las imágenes iniciales pues si encontramos un ibicepera alterado en este caso ya la evaluación del Oper tanto de cerebral media arteria umbilical las arterias uterinas el ductus vequenoso y el isma óptico se encontramos sin ninguna alteración aquí tenemos nuevamente la imagen en donde medimos la frecuencia cardíaca a nivel de la válvula tricuspide no se si venció un patrón anormal ya no había datos de rebuticación sin embargo aquí en un corte de cuatro cámaras tenemos todavía predominante de cavidades derechas disqueta hipertorsia de ventrículo derecho que es un poquito más evidente no había datos de derrame pericárdico un valor normal en 1.6 a nivel de de corte de tres vasos pues ya evidenciamos prácticamente que está permeable el conducto arterioso y bueno igual tomamos velocidades de albogares tanto de de cuspide y mitad sin ninguna alteración procedimos a la evaluación de los cortes agitales y bueno ya no presentaba la estrechidez que presentó en la evaluación inicial realmente en la evaluación en 2D se ve un patrón normal y bueno ya con la imagen en el doppel color también sin ninguna alteración entonces esta bebé nació sin ningún problema sin ningún deterioro del nacimiento o función cardíaca bueno no reportaron ninguna alteración en el hospital y ya no sé si tengan alguna duda a la semana 37 fue en medio particular de igual manera optó por no llevar a cabo el embarazo ahí en el hospital en cuanto a la evaluación de la paciente de la coartación aórtica se hizo la cesárea ahí en el hospital y ahí está el equipo de cardiología se hizo el ultracení inmediatamente sin embargo vieron que no necesitaba prostaglandina es lo importante de tener un diagnóstico prenatal y la cardiología determinó al hacer el ultracení que no se necesitan prostaglandinas por lo que dejó que se cerrara el ducto de hecho le pusieron ibuprofeno para que se cerrara sin repercusión hemodinámica y actualmente tiene 3 meses de nacida y está en espera de cirugía cardíaca sin repercusiones hemodinámicas hasta el momento bueno nada más haciendo énfasis en lo que al inicio comentaba el objetivo de presentar estos casos clínicos es el alentar a hacer o a darle importancia a este hallazgo que sin duda alguna puede en ocasiones no ser tan llamativo o ser algo sutil y que estemos totalmente convencidos de que el tamizaje ecocardiográfico debe ser universal ya se señalaba hasta 70% o más dependiendo de la literatura que revisemos de las cardiopatías fritales no tienen antecedentes o factores de riesgo para sospecharnos es decir no podemos nosotros separar a la población a la cual le vamos a hacer una ecocardiográfica una ecocardiografía en búsqueda de cardiopatías congénitas sino que debemos tener un tamizaje universal y a partir de ahí pues obviamente dividir o seleccionar quienes son aquellos pacientes que deben tener una ecocardiografía avanzada partiendo de ese argumento y sabiendo que la mayoría de nosotros hacemos ultrasonido obstétrico no pasen por alto este hallazgo que puede tener una relevancia importante puede ser como ya decíamos algo sutil pero que puede tener una trascendencia importante el hecho de tener un mejor diagnóstico y sobre todo poder tomar decisiones importantes en cuanto al pronóstico y la evaluación evolución de estos fetos muchas gracias después el doctor Flores más que pregunta tengo que visitarlos porque es probable que no se siente bien el hecho de que sea un buen considerador para el instrumento el instrumento es para hacer un aparato donde es importante no solo la presencia sino el que se busca y se busca hacer el estandar con las personas subieron primero la participación porque se abrió los temas y lo otro que me para comenzar una dinamica antes uno de los pacientes que llegó fue porque traía una de las personas con actividad o sin actividad había llegado una de las personas y eso cuando se encontró otra desplazión la moralidad que me queda de todo esto es que yo he comentado con ustedes en terror medio no ya sabemos que todo me ven que caen las tres garras en el buen sentido de la palabra lo que debemos de hacer es el mensaje en este caso y lo decía la clienta y lo hemos hecho en los consultorios es que no he sanado todavía eso se resuelve les comentaba primero la felicitación a los médicos que expusieron el día de hoy por la dinámica por el abordaje no es sencillo y creo que todos en algún momento le tenemos miedo al corazón del feto pero ese miedo se va transformando en un reto cuando empiezas a tener el cronograma de cómo abordar un problema a nivel cardiológico lo otro que yo comentaba es que les decía que en través de mi broma hoy en día si un bebé cae en nuestras garras es muy difícil que lo dejemos ir si no exploramos por lo menos algo rápido el cerebro del bebé y el corazón del bebé lo comentábamos aquí que una de las pacientes que no sé por qué se extravió la diapositiva que se había encontrado que no sé si actividad regular o no la paciente ya traía tunelización del cervix y entonces uno podría quedarse con la idea bueno viendo por eso si la fetometría va más o menos bien o va una o dos semanas después no hay problema pero tuvieron a bien el realizar lo que decía el doctor varios tamizar y lo hemos comentado tamizar ponerle una coladera a todos los pacientes por ahí vamos a pasar a todos los pacientes y nos vamos a quedar con aquellos que encontremos algo para mayor continuar la evaluación o llegar a un diagnóstico en este caso ese bebé tenía una cardiopatía entonces la importancia de cómo no es algo que es complejo conforme se empieza a dominar y de ahí el agradecimiento al doctor Yaguel y todo su equipo de cómo con una serie de movimientos que ya lo explicaba el doctor Quilantan son de alrededor de partiendo del cuatro cámaras 10, 12, 15 grados máximo dirigiendo hacia la cabeza del bebé podemos nosotros realizar esa ecocardiografía básica ese tamizaje cardíaco y desde ahí tener la la agudeza a veces encontrar un detalle sutil que nos puede llevar algo al diagnóstico puede ser a veces muy importante a veces puede ser menor pero vean la importancia de nosotros poder tamizar y poder siempre que se pueda porque también estaban contra el tiempo ya se ve traía modificaciones cervicales importantes pero la importancia de ese tamizaje esa ecocardiografía básica que debemos de hacerle a todos los bebés que tengamos que no solo un bebé no solo es cráneo para medir DBP y circunferencia cefálica circunferencia abdominal longitud del género los bebés tienen huestos largos los bebés tienen cerebro los bebés tienen corazón tienen otros órganos y conocer la dinámica de la evaluación nos puede llevar a ese tipo de diagnósticos gracias bien alguna otra pregunta que tengan bueno un comentario rápido perdón perdón un comentario rápido en cuanto a el uso de la indometasina la paciente la paciente que presentó el doctor Daniel estaba recibiendo la indometasina ya recta 100 miligramos cada 8 horas pero no fue como una dosis de arranque que tenía 26 semanas y yo llevaba 4 o 5 días con esta dosis bueno sabemos que en la actualidad tenemos otros topolíticos que tienen mejor efecto entonces bueno como una recomendación para estas prácticas que si debemos tener muy en cuenta adelante si el que quiera hacer preguntas si viene por favor aquí para que se escuche porque tenemos más de 110 asistentes pero en Facebook Live en otra plataforma entonces para que todos alcancen a escuchar por favor gracias yo solamente quisiera puntualizar no sé si van a poner la diapositiva del conducto anterior donde lo pulsaron el diagnóstico es por IP no por velocidad sistólica ni por velocidad diastólica el problema es que luego si no lo pulsas donde brilla más el IP no te va a dar bajo y por eso tienes IPs normales en conductos arteriosos como este que está totalmente restringido se lo tienes que tomar ahí ahí ven donde está bien restringido ahí donde brilla ahí lo tienes que pulsar porque si lo pulsas arriba o abajo el IP te sale normal y lo diagnosticas como un conductor arterioso normal entonces con un punto de buena práctica puede ser entre el vaso tráquea o en tráquea de salida el IP no cambia dependiendo o sea lo único que cambia si tú cambias de proyección es la velocidad sistólica máxima pero el IP no va a cambiar entonces un IP debajo de 1.9 algunos autores dicen 2.2 diagnosticas la restricción del conducto arterioso y bueno si existen dos tipos de topolíticos indometasina bioral por ejemplo hay un grupo que dice 50 miligramos cada 8 horas y tiene una restricción del conducto arterioso menor al 1% entonces los grupos tenemos experiencia los grupos de cirugía fatal dependiendo la indicación de la inhibición por indometasina y restricción de los efectos tener restricción del conducto arterioso post quirúrgico pero mucha experiencia desde 22 semanas hemos visto restricciones se pone que a partir de las 27 semanas se restringe pero nosotros lo hemos visto fue a muchas edades que estacionales porque el último que vimos fue de 32 semanas llegó a 34 semanas hidrópico ya sin indometasina 2 3 semanas bueno 2 semanas sin indometasina y lo que hicimos fue polifenoles es que si lo mencionaron así que hay que darle la luz de polifen no lesioné el embarazo pero la señora se toma un litro de jugo de naranja con esto entonces ya la consulta se tomaba su juguito y se metía el consultor el conducto arterioso se había restringido el efecto le quitamos los polifenoles y se le quitó el hidrópico bien alguien tiene alguna otra pregunta si por favor paso por favor bien pues también me hundo a la felicitación de nuestro flores sé que como residente pues a veces incluso da un poco de temor estar frente a un estrado pero al final son los principios para lo que viene después que son los congresos puntualizaría solamente dos cosas el tenemos una indicación franca de una ecocariografía que es un feto que tiene una anomalía genética cuando tenemos un problema de crecimiento en los fetos con un un factor etiológico puede ser o no una reducción de crecimiento por esto que les daba restricción en el efecto con con disomir entonces esa clasificación de repente toma en cuenta dependiendo de si hay algo o no que pueda ser la causa de la restricción y ahí podría estar justificado no ser un restringido sino tener un problema genético como origen del problema de crecimiento y en cuanto me queda un poco la duda en cuanto si es un comentario en relación a los fetos con restricción de ducto arterioso que pueden hacer hidroxfeto hay unas clasificaciones que siempre buscamos la forma de que esté todo bastante protocolizado porque es la mejor forma de tomar decisiones hay unas clasificaciones que hablan de puntajes en relación a a unas variables que que tienen que ser tomadas en cuenta también en la restricción del ducto arterioso como como se encontraba la válvula pulmonar si rejurgitaba en la válvula pulmonar como estaba el feto interventricular porque en relación a estos puntajes decides el momento de la generalización de la gestación hacer generalizar un un efecto con una patología grave que puede tener como por medio una hipertensión pulmonar que puede llegar a complicar un efecto en el periodo perinatal y además de estar hidrópico puede no ser la mejor decisión clínica y muchas de las afecciones del ducto arterioso son cuando tienes una etiología visible en la que puedes inferir se puede manejar que es estos de las este es otro concepto importante el uso de los tocolíticos AINES donde también el uso de paracetamol como un coadyuvante también en estos pacientes hay que intentar evitarlos de forma conjunta pero es algo que no lo meditamos en muchas ocasiones en la práctica de la obstetricia se utilizan de forma indiscriminada e incluso en muchas ocasiones tampoco la paciente lleva medicamento a casa sin tener un régimen apropiado de evaluación es pues puse indometasina en caso de que tenga dinámica autorina pero no se le da un régimen no se le da una vigilancia y estas consecuencias de la restricción del ducto arterioso es algo en lo que hay que pensar solamente puntualizar esos dos aspectos hay revisiones bastante extensas de la construcción del ducto arterioso donde quitando el estímulo muchos de los casos como el que presentaron el día de hoy con vigilancia pueden tener mejoría sé que es un problema clínico porque dependiendo de la forma de presentación es si te vas a decidir finalizar o no pero hay muchas variables a tomar en cuenta entre ellas la edad gestacional y la forma de presentación clínica entonces tienen un muy buen profesor tienen muchos muy buenos profesores de los cuales echar mano de todas estas diferentes clasificaciones que existen para poder estratificar de forma adecuada para tomar decisiones clínicas las tres presentaciones estuvieron bastante buenas creo que la discusión da para mucho más pero en general es una felicitación y nada más excelente existe alguna otra pregunta de los asistentes doctor si puedes pasar aquí por favor a compartir tu comentario muy buenas noches a todos yo no soy materno fetal me adelanté 20 años a esta bella época sin embargo yo quiero preguntarles a ustedes maestros dado el uso importante de la aspirina si un paciente tomando jugo de lanja hace este tipo de patología que podemos esperar con 20 semanas de 150 miligramos diarios de ácido cetitxalicílico ya existe un protocolo de seguimiento de estos conductos en las pacientes que están tomando ácido cetitxalicílico o sea me asusta que tomen agua jugo de lanja o sea y me quiero preguntar que va a pasar con las pacientes que tomen ácido cetitxalicílico muchas gracias alguien que nos vaya a contestar alguien de la doctora muy bien excelente no hay estudios al respecto eso es cierto pero hay fetos que son más susceptibles que otros hay gente muy susceptible que tienes a esta paciente que tomó dos semanas antes de un como tres días de indometasina llega dos semanas después restringido el conducto arterioso y el hidrópico hay gente muy susceptible lo hemos visto en el centro hemos visto fetos que con una dosis se les cierra totalmente el conducto arterioso no vuelve a usar en toda la ecocardiografía hay fetos que les das le das indometasina y no pasa nada te lo estás dando dos y dos y dosis y nada pasa no hay estudios al respecto pero no se ha visto una asociación entre el uso de aspirina a dosis utilizadas o dosis de 150 miligramos con restricción del conducto arterioso eso sí podríamos decir todavía no hay una asociación y es un hallazgo común o sea tú encontrar yo nunca he visto en la consulta una paciente que ha llegado que me tomó la aspirina mi bebé se puso hidrópico o no sé algo tengo restricción al conducto arterioso me hicieron una ecocardiografía de tamizaje y salió algo mal y le digo sabes que pues es por la aspirina sí se relaciona que con hemorragia desprendimiento etc pero bueno esa no es una asociación hasta ahorita descrita yo creo que no hay que tenerle tanto miedo a la indometasina porque al final de cuentas es el uteroinibidor que tenemos más potente si tú lees los estudios de uteroinibición posquirúrgica lo que vamos a utilizar es indometasina se pregunta el doctor tú va a decir echa una indometasina y no importa el conducto arterioso ¿por qué? porque yo sé que quito el estímulo y se le quita pero si me paro un bebé antes pues ahí sí no hay poder humano que lo meta de nuevo al útero claro que sí para las que no sabes no sabes la respuesta es decir va a haber una paciente que con una sola dosis se restringe es dosis dependiente listo se va a solucionar pero no mantenerlo habitualmente cuando se requiere mantenimiento la paciente con dinámica que tiene riesgo de parto pretérmino posterior a un evento de intervención en la gestación pues es mejor utilizar otras herramientas como se dijo el feripino o alguna otra combinación pero de forma inmediata como respuesta va bien la indometasina solamente pero muy controlada es muy controlada lo único también que quería comentar que sí depende mucho de la cantidad de la dosis y del tiempo de posición o sea realmente la dosis de aspirina es muy baja como para no sé la relacionado realmente no hay no hay revisiones o estudios que han llamado la atención porque no se le ha relacionado y el uso de indometasina quizá es el que más se le relaciona pero igual también esta paciente tomaba paracetamol tuvo esquema cada semana de conductores de madurez fetal entonces yo creo que fue el conjunto de todo y tenía cuatro o cinco días con indometasina 100 miligramos de ar rectal cada ocho horas ininterrumpidamente entonces sí tiene que ver aquí ese dosis efecto la cantidad y el tiempo de exposición muchas gracias pues puntualmente terminamos esta sesión le agradecemos al doctor Ernesto Barrios Prieto al doctor José Juan Quilantán Cabrera al doctor Roberto Gerardo de Anda Camacho y al doctor Daniel Villalpando este por tu les pido un aplauso para ellos muchas gracias que todos puedan asistir y vamos por terminada la sesión